Bienvenidos a la biblioteca de Alcira, en casa, El rastro de la canela, una novela de Liliana Bodoc. Bien, otro capítulo de El rastro de la canela, estamos en la tercera parte, mi querido Eugenio, y este es el capítulo 2. María no ha dejado de quejarse por los mareos que le aguardan en el barco, y de encomendarse a Yemanja. Mi reina, sostén bien fuerte esta casa de madera y aleja de ella las tormentas, dice mientras sube la escalinata. Y por esas cosas de la fe se persigna en nombre del padre y del hijo. Don Eladio, Clara y Fausto han ido a despedir al flamante matrimonio. El viaje que van a emprender no se deshace con facilidad ni pronto. ¿Quién podría saber cuándo volverán a verse o a saber los unos de los otros? Ahora es Clara la que lleva puestos los pendientes que Amanda le devolvió antes de abandonar la casa. Pensaron tantas cosas en estos años, había dicho la recién casada. Extrañaré los jardines y tu conversación en los atardeceres. Ya en el puerto saluda uno a uno a sus familiares. Adiós, Fausto. Adiós, cuñado. Y disculpa si me comporté de modo indebido. Si así fue, ya está olvidado. El barco silba para anunciar que emprende un viaje largo y difícil. Es un velero mercante que comienza a moverse con lentitud. Demorará en alejarse del puerto y en perderse de vista. Mucho más en cruzar el mar Océano. El velero va a detenerse en varios puertos a lo largo de la costa. Y pasará cerca de tu río de Janeiro, dice don Eugenio tomando entre los dedos la nariz de Amanda. ¿Cuánto falta para llegar? Amanda juega como una niña. Don Eugenio se ha atrevido a lo que jamás imaginó. Hacer estas cosas a su edad. Pero no se arrepiente de la decisión tomada. Vuelve a sentirse fuerte y capaz de enfrentar cantando las peores tormentas. Pocas horas después, don Eugenio y su esposa cantan juntos, acodados en la cubierta y de cara al mar. Son felices, de distintos modos, pero tanto que no dejan de mirarse y sonreír. Amanda sabe el romance del conde Olinos, desde la primera a la última sílaba. Y lo canta con dulzura. Apoya la cabeza en el hombro de don Eugenio y así permanece tarareando la pasión de los enamorados. No pasa mucho tiempo hasta que don Eugenio la saque de su somnolencia. Aquí tienes tus luces, pequeño. Amanda alza la cabeza y se queda mirando el puerto cercano. Las lágrimas que estuvieron esperando nacen, recorren su cuello y se pierden entre sus senos. El barco va a detenerse un par de horas. Algunos pasajeros se quedan allí, otros en Gambio prefieren pisar tierra firme. En el puerto de Montevideo, un hombre alto y joven está esperando. Don Eugenio Montesinos y la nana María quedan rezagados porque la carrera de Amanda es el vuelo de un pájaro y porque deben darle tiempo al amor. Un rato después, Tobías Tatamués camina hacia ellos. Abraza a María y estrecha con firmeza la mano del español. Aquí te entrego a mi esposa, dice el marinero. Cuídala bien. La conversación nutrida de consejos, promesas y precauciones se lleva el tiempo. Muy pronto el barco volverá a zarpar. Con él y hacia España se irá Eugenio Montesinos, el hombre que nunca dudaría entre la vida y el miedo. ¿Me escribirá? No lo dudes, hija. Y sabré avisarte cuando estés a punto de enviudar, así puedes casarte con quien debes. Que eso sea muy lejos, dice Amanda. Mientras tanto aquí nadie los conoce. Amanda repite algo que ya le ha dicho muchas veces. No se vaya usted, quédese con nosotros, podrá contarles a nuestros hijos sobre el mar. Don Eugenio Montesinos sonríe con verdadera gratitud. Vuelvo a mi tierra, niña, a mis amores. Es allí donde quiero acabar de hacerme viejo y lo haré satisfecho por esta última proeza. Su tierra lo estará esperando, dice Amanda para no llorar. Las tierras no esperan a nadie, somos nosotros los que esperamos llegar. Amanda, María y Tobías lo ven partir, erguido y digno marinero de alta mar. De aquellos que aprendieron navegando que la vida no tiene orillas. Nos encontramos en el próximo capítulo de esta novela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!